Bien, vamos a comenzar con Juan de Franco, a quien le vamos a dar la bienvenida. Gracias, gracias, gracias por la oportunidad y estamos aquí, estamos aquí. Franco, ¿sabías que este año podías subir aquí al equipo grande? Bueno, estaba pensado, he trabajado para eso, sí, pero Dios es el único que supe y él me dio la oportunidad de estar aquí. Pero sabías, tú sabías que tú eras el número uno de la organización. Sí, sí, claro, claro, y yo creía que me iban a subir este año y gracias a Dios estamos aquí. Sí, al subir aquí al equipo grande de Tampa Bay, un equipo que ha demostrado en las últimas temporadas competitivo en esta división este, o sea, ganando el año pasado y ganando la división este año, háblame sobre la diferencia de jugar en la Liga Menores y ver cómo se juega aquí en la Grande Liga. Bueno, bueno, aquí ya es otro nivel, ¿sabes? Aquí hay muchas más expectativas, mucha inteligencia, muchos veteranos, muchas estrellas y primeramente, gracias a Dios por esta oportunidad porque me han permitido jugar con varias estrellas aquí en los Yankees y hay que aprovechar la oportunidad, pero es una organización que tiene mucho talento y se prepara bien para hacer lo que hemos hecho este año, ganar. A pesar de tener el talento y ser el número uno en la organización, como dijimos anteriormente, ¿te sorprendió cuando te llamaron al equipo grande? Claro, 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 como cualquier persona me sorprendí, se me salió en la lágrima y por eso cada día me lo arrodillo a Dios y le doy gracias a Dios por esa gran oportunidad que me dio. ¿Y cuáles son las perspectivas de ahora en adelante aquí? Bueno, jugar, seguir jugar fuerte, terminar fuerte y ayudar al equipo bastante para llegar lejos. ¿Los compañeros te recibieron bien? Sí, sí, claro, claro, son los compatriotas allá dominicanas y me apoyaron siempre y me recibieron bien. ¿Y ahora el equipo en los play-offs? Bueno, nosotros ya estamos asegurados para los play-offs, pero allá es que vamos a duro de verdad y nunca vamos a la cabeza y lo vamos a todo en el terreno. Notamos que en el cuello de la parte izquierda tiene el logo de la Grande Liga, un tatuaje. ¿Eso significa que ya este muchacho, Franco, definitivamente no vuelve para las menores y no se queda aquí en la Grande Liga? No, 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 gracias a Dios estamos haciendo un buen trabajo para quedarnos aquí, establecernos aquí siempre y siempre. Pero ese tatuaje yo me lo hice fue porque, ¿sabes? Como carajito uno sueña con jugar en Grande Liga y eso y gracias a Dios uno está aquí por esa oportunidad y siempre me lo hice. ¿Qué tiempo hace que tú lo hiciste? Hace dos años. Por eso es el sello que te va a quedar aquí, que te da indiscutiblemente que dice que tú eres pertenece a este béisbol. Sí, 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 con el día de adelante daremos un buen trabajo para que ustedes lo disfruten cada año más y trabajar fuerte. Franco, ¿hay que trabajar en algo definitivo para afincarte definitivamente aquí? Bueno, seguir la misma rutina, seguir la misma rutina trabajando mucho y ayudando siempre al equipo, ¿sabes? Uno así, haciendo esas cosas así, uno puede durar mucho en esta organización. Ya está en las mayores, pero piensa en el béisbol de invierno de República Dominicana, especialmente Leones del Escogidos, ya que tiene aquí de compañero, aquí uno de los coach que va a ser dirigente este año allá en República Dominicana, Linares. Bueno, bueno, claro, claro, todo el tiempo yo he pensado allá, ¿sabes? Que allá siempre me han dado la oportunidad de convertir allá y disfrutar el juego allá. Pero me gusta jugar mucho allá porque allá se aprende mucho el béisbol y, ¿sabes? Y hay mucha experiencia. ¿Tú crees que es fácil conseguir permiso con Linares ahora como dirigente de Los Leones para tenerte allí? Por lo menos que intervenga en un mes. Bueno, bueno, quisiera, quisiera, pero, ¿me entiendes? Quisiera acompañar a Linares en el escogido, pero no sé, yo no tomo el control de eso. La organización es lo que yo sabe. Muchísimas gracias y suerte. Gracias, gracias a usted, gracias a usted.